No malestar en el negocio de hombres es de cómo nos desalojaron. Saliendo de la puerta todavía nos ponen a revisarnos como si nos fuéramos a robar las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Cuándo? Nosotros nos desalzamos. ¿Y se entraron con armamento, verdad? ¿Le pusieron la pistola en la cabeza? Entraron con armas largas, entraron... como le vuelvo a decir, entraron con armas largas. Todo lo que viene son metralletas, todos entraron con metralletas. No somos desmujantes, somos albarero, nos dedicamos a trabajar el bar. Es lo que nos dedicamos nosotros, trabajar el barro, hacer artesanía del barro. Y pues desgraciadamente, como le acabo de decir, quedamos en incertidumbre porque no sabemos si vamos a seguir trabajando. No nos han dicho hasta ahorita si va a cerrar este puente de trabajo. No sabemos qué está sucediendo. ¿Cuántas personas trabajan? Alrededor somos de unas 120 personas. Los demás compañeros, pues, fueron a hacer una junta con los compañeros. Y nos han dicho, desgraciadamente, pues, no sabemos qué está sucediendo o qué vaya a suceder a días más adelante. Si cierren la fuente de trabajo o no la cierren, estamos en incertidumbre. Son 27 años que llevamos trabajando en esta empresa y es la primera vez que nos está alojando este tipo.